¿Quieres que una persona se vuelva loquita por ti? Quédate que yo te ayudo, secreto de bruja. Y es muy sencillo, vas a escribir el nombre de esa persona en la palma de tu mano, vas a babearla y vas a echar de tu perfume favorito. Vas a echar tres veces. Una vez que ya la echaste, vas a dejar que se seque, vas a orearla y una vez seco, lo vas a meter en tu ropa interior. Si eres hombre, en los chones. Si eres mujer, puedes hacerlo también en la ropa interior de arriba. Con esto, esta persona va a andar loco o loca por ti, te lo aseguro. No hombre, no vas a poder ni siquiera sacártelo de encima. Para más tips, más consejos, más lecturas y más secretos de bruja, no olvides seguirme.